A nombre del Comité Organizador del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes del Estado de Chihuahua y de las instituciones convocantes de esta entidad, damos la bienvenida a todos y a todas, a la doctora Frida Díaz Barriga a la doctora Patricia Cobarubias Patayú, y la doctora Díaz Barriga va a impartir la conferencia El Currículo Centrado en el Aprendiz, Retos y Sentidos Actuales, y modera la mesa la doctora Patricia Cobarubias. Cedemos la palabra a la doctora. Muchas gracias, bienvenidos todos. Voy a hacer una pequeña semblanza de la doctora Frida. Bueno, Frida Díaz Barriga, CEO, es mexicana, doctora en pedagogía y profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, integrante del COMIE desde los inicios de este, ha colaborado en tres estados de conocimiento sobre investigación curricular. Coordina el grupo de investigación en docencia, diseño educativo y TIC. Por invitación de la Organización de los Estados Iberoamericanos, se integró en 2007 al equipo de expertos iberoamericanos en educación y TIC. Sus áreas de investigación y docencia comprenden desarrollo y evaluación del currículo, diseño educativo, evaluación y formación docente, socioconstructivismo y TIC en educación. En sus obras más recientes se encuentran estrategias docentes para un aprendizaje significativo, enseñanza situada, aprender y enseñar con TIC en educación superior, portafolios docentes, las políticas TIC en los sistemas educativos de América Latina, caso México, experiencias educativas mediadas por tecnologías. Ha dirigido más de cien tesis donde los estudiantes se han graduado de licenciatura, maestría y doctorado. Asimismo ha participado en una diversidad de congresos académicos y eventos de formación nacional e internacional. Pues muy bienvenida Frida, te escuchamos. Muchas gracias a ustedes. La conferencia que yo voy a impartir trata precisamente el tema del currículo centrado en el aprendiz. Considero que es un tema muy importante, un tema que está abierto desde hace varias décadas, la verdad, pero creo que hay muchas cuestiones que analizar en el mismo. Yo quisiera compartir en la conferencia, la siguiente, por favor. Estos tres puntos, primero pues el origen y los sentidos del término. En el estado de conocimiento de la investigación curricular que se publicó en el 2013, las personas que estuvimos trabajando el tema de innovación curricular, encontramos que uno de los aspectos clave, precisamente para la innovación del currículo, era este, el de los enfoques curriculares centrados en el aprendiz. Representaba alrededor del 10, 15% de las publicaciones que se hacían sobre el tema, pero la verdad es que había muchos sentidos en torno al término, no hay una sola manera de entender lo que es el currículo centrado en el aprendiz, su expresión es muy diversa, sus formas de concreción también, y la verdad que merece ser tomado como un objeto de estudio. Hay muchas teorías, enfoques, autores detrás, con muchas miradas hacia lo que esto puede representar. Me gustaría también, pues, recuperar algunos de los principios, de los modelos, de las características que desde esas distintas perspectivas se vinculan al tema del currículo centrado en el aprendiz, precisamente para valorar, pues, cuáles son no sólo los sentidos, sino los retos que representan. Yo estoy convencida, se los digo de inicio, de la importancia que tiene el enfoque de currículo centrado en el aprendiz, pero no obstante me doy cuenta que representa un gran reto para la educación mexicana hoy en día, y tendríamos que pensar cuáles serían esos posibles espacios o escenarios para darle una mejor concreción. Y, precisamente, en un tercer punto, pues, me gustaría ver algunos enfoques educativos, algunos proyectos, más que nada, donde se ha tomado como punto central el enfoque centrado en el aprendiz, y se ha logrado, pues, algunos de esos principios básicos que son un papel más activo, más protagónico, más centrado en necesidades, características, problemáticas de los factores de la educación, de los estudiantes mismos, y que me parece que representan, pues, ejemplos de buena práctica, aunque sean los únicos, pero sí algunos que nos pueden permitir, pues, tener el convencimiento de que es posible generar estos escenarios de currículo centrado en el aprendiz. Me gustaría, pues, por supuesto, también cuando esto aparezca, comentar otro tema que es central. Por un lado, pues, el currículum como arquitectura curricular, como forma de organización, de estructuración, de un mapa, de un plan, pero también el currículum como ya ese proceso educativo que se da en los escenarios, los espacios, las aulas, y que no necesariamente corresponde muchas veces al currículum formar. La siguiente, por favor. Bueno, yo lo que quisiera compartir con ustedes va a estar centrado en esta premisa, porque, claro, el tema del currículo centrado en el aprendiz puede tener muchas aristas. No pretendo tampoco agotarlo, ¿verdad? Es un tema amplio y complejo, pero lo que yo quisiera defender es que es necesario para llevar a buen puerto esto del currículum centrado en el aprendiz, antes que nada, y tal vez antes o junto con el cambio en las estructuras curriculares, pues, un cambio en mentalidades y en prácticas educativas. Me parece que eso es lo central para que podamos concretar el currículum centrado en el aprendiz y considero que, como ustedes lo van a ir viendo a lo largo de la exposición, o es lo que yo quiero defender en mi charla, pues, hay que repensar, por un lado, la arquitectura del currículum. Y eso nos tiene que hacer pensar en planes curriculares organizados en términos de trayectorias, trayectorias que permitan una personalización del aprendizaje, que puedan incidir en distintos campos formativos, campos formativos donde la persona que aprende pueda tomar decisiones, pueda elegir, pueda tener un papel más activo. Más adelante va a aparecer un concepto, que está un poco raro, no suena muy bonito, pero es interesante, que es el estudiante como prosumidor, si es alguien que consume información, que es estratégico en la gestión de la misma, pero que al mismo tiempo generan contenidos para su propio aprendizaje, ¿verdad? Ahí va a estar, de alguna manera, ese núcleo o esa explicación de la personalización. Y bueno, también la idea es que, para que esto se pueda llevar a una concreción satisfactoria, pues, hay que pensar que son muy distintos los escenarios donde se puede aprender, que tenemos que pensar de una manera amplia en el acto educativo, que tenemos que acercarnos a esas ideas de educación para la vida, la comprensión de que estamos viviendo, lo quiero comentar aunque sea brevemente en la charla, nuevos ambientes para aprender, nuevas ecologías del aprendizaje, se les dice así también, donde tenemos que recuperar, no solo los aprendizajes que ocurren en la educación formal, sino también muchos aprendizajes que tradicionalmente hemos caracterizado como aprendizajes propios de los entornos informales y que, sin embargo, hoy en día tienen una gran trascendencia. Y ahí también hay una beta muy interesante, lo van a ver ustedes, para trabajar el currículo centrado en el aprendiz y que tenemos que poner el acento en entender esa gran diversidad y ese gran reto, al mismo tiempo, qué representan nuestros aprendices y los contextos en los que ellos se educan. Ese también tiene que ser un tema central para poder hablar del currículo centrado en el aprendiz. El siguiente. Bueno, quisiera en inicio comentar un poco, bueno, currículo centrado en el aprendiz es un concepto reciente, ¿qué tan reciente? ¿Desde cuándo se está hablando de currículo centrado en el aprendiz? Tal vez con esa precisión, con ese concepto, currículo centrado en el aprendiz, sí lo podríamos ubicar, claro, en un momento muy reciente, yo me atrevería a decir que es a partir de los años 70, 80, donde ya se habla de una manera muy precisa, muy fina, de currículo centrado en el aprendiz, en la hidragación que yo empecé a hacer del tema, encontré que hay algunos autores, que imagínense ustedes atribuyen el término, nada más ni nada menos que a Carl Rogers, por esa analogía que él hace, de la terapia centrada en el cliente, después la educación centrada en la persona, y en la persona que aprende, ¿verdad? Hay autores que nos hablan de otra manera en esta genealogía, pero en un proyecto que estuve desarrollando precisamente de currículo centrado en el aprendiz, con mis estudiantes del posgrado en pedagogía, pues nos dimos a la tarea de analizar el tema desde diferentes perspectivas, generamos una publicación digital que también se las quiero compartir, más adelante la vamos a ver, y bueno, pues alguna de las colegas que participaba en este proyecto, que es María Guadalupe Valdez Dávila, le quiero hacer un reconocimiento a ella, espero que ande por aquí, no la veo, si no, espero verla en un rato más, a ella le interesó mucho hacer esta genealogía, ¿quiénes son los pensadores, que en la historia de la educación preceden a lo que es este interés, en poner como foco, como punto central del acto educativo a la persona que aprende? ¿Verdad? Entonces vamos a encontrar que ese germen, pues lo podemos ubicar en una diversidad de visiones paedocéntricas, de lo que es la educación, y ella encuentra que nos podríamos remontar incluso a fines del siglo XV y en momentos posteriores, e identificar distintas corrientes de pensamiento educativo, el humanismo, el realismo, el pensamiento ilustrado, por supuesto ya los albores del siglo XX, las corrientes de la escuela nueva, la escuela activa, el pragmatismo, la corriente pragmática y experiencial, la visión constructivista, en todas ellas va a haber un discurso que apela a la importancia de centrar el acto educativo en la persona que aprende. Entonces pues, yo aquí les comparto, de hecho si ustedes quisieran revisar en detalle toda la genealogía que desarrolla la doctora Guadalupe Valdés, pues lo van a encontrar en esta liga, les comento que yo les dejo, les comparto con mucho gusto la presentación, la hice pensando en ustedes y quien la quiera tener, bueno pues, después puedan recuperar la información, si le hacemos un pequeño clic, esta es la publicación que generamos, sobre lo que es enfoque centrado en el aprendiz, que también está a disposición para ustedes, y ahí vamos a encontrar, si bajamos un poco más, este tema de las genealogías, ¿verdad? Hay muchas cosas más que trabajamos, pero simplemente quiero que hagamos una mirada muy rápida, para que ustedes vean que la idea, si quieren vamos revisando el documento, todos los autores que nos hablan de enfoque centrado en el aprendiz, con diferentes sentidos, con una filosofía educativa, pues propia del momento, de la corriente, del pensamiento, de la situación histórica que se está viviendo, de lo que se concibe en torno al acto educativo, entonces les sugiero mucho esta revisión más a fondo, que aquí no podríamos realizar, si nos regresamos a la presentación, y tal vez nada más comentarles como un dato, la siguiente, por favor, que en este trabajo de Guadalupe Valdés, no, la anterior, ella ubica, fíjense, 1492, 1590, que es el dato de vida de Juan Luis Vives, ella ubica en este pensador humanista, ya una idea bastante consolidada, de lo que podríamos nosotros acercar, a currículum centrado en, bueno, no currículum, no se hablaba todavía de currículum como tal, pero sí a una mirada humanista de la educación, y a la idea de que hay que hacer una gran valoración de la persona, de su individualidad y de su libertad, ya se hablaba entonces de estos conceptos, y la idea era sustituir los procesos mecánicos por métodos centrados en la actividad intelectual, los intereses y la curiosidad de los alumnos, la educación se tendría que hacer más práctica, y había un conocimiento por las actividades que favorecen la autoeducación, vamos a ver más adelante que estos son principios que hoy en día, pues muchos de los autores siguen enarbolando como principios que son el foco principal del currículo centrado en el aprendiz, y fíjense que aquí se hablaba mucho de los métodos inductivos, la observación, la recopilación de experiencias, el trabajar en situaciones concretas, individualizar la enseñanza, impulsar las actitudes propias de la persona que aprende. Llama la atención porque en otros textos, muchos dicen que es a partir de convenios, donde se empieza ya a poner este acento en la persona que aprende, pero en realidad pues aquí lo podemos encontrar incluso antes ya en familiares. Y también, bueno, creo que es otro tema muy interesante para discutir, porque sí que es cierto que cuando uno nombra algo, le da vida, lo construye como una situación de realidad, entonces pues aprendiz, el término aprendiz, porque en la literatura ustedes van a encontrar aprendiz, estudiante, alumno, etc. ¿Verdad? Creo que también eso debe hacernos reflexionar qué es lo que está detrás de cada uno de estos términos, cómo se han ido construyendo a lo largo de la historia de las ideas educativas, y la etimología misma nos habla mucho del significado que tiene. A mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, pupilo, parece ser que era un término que se utilizaba para aquellos niños que vivían en una situación de orfandad y que alguien se tenía que hacer cargo de ellos y proveerles educación. ¿Verdad? Cómo va cambiando también el sentido. Pero aquí lo que me gustaría recuperar es por qué aprendiz, por qué vamos a estar hablando de currículum centrado. En el aprendiz, aquí viene un poco el origen del término, ¿verdad? Tanto en el castellano antiguo, el francés antiguo, el latín, y esta idea de aprender, de aprensión, de hacer el conocimiento. Lo que es interesante recuperar es que ya actualmente para muchos autores es importante hablar de aprendiz, porque se habla de una persona que puede ser un niño, que puede ser un adulto, que puede estar en una situación de escolarización o puede no estarlo, pero es una persona abierta siempre al conocimiento y al aprendizaje en su sentido amplio. Y también se suele utilizar el término aprendiz para hacer esa analogía con que el aprendizaje no ocurre solo de una sola manera, no ocurre solo por la exposición a cátedras o a clases específicas, sino ocurre también en una comunidad de práctica, ocurre también con el apoyo de personas que saben más en torno a una habilidad, un conocimiento, un oficio, y que esa es una forma también de aprender o de así, de conocimiento. Entonces, por eso es que hoy para muchos autores es interesante utilizar el término de aprendiz, no obstante, tampoco está exento de polémica. Por eso, otros autores nos van a decir que piensan que es más apropiado el término aprendiente, por ejemplo, porque para muchos la connotación de aprendiz es el de aquella persona que sabe poco, que es un novicio, que no tiene experiencia y critican la idea de que, bueno, finalmente toda persona que está aprendiendo un algo, que está participando en un acto educativo, por supuesto que ya sabe mucho, por supuesto que ya tiene experiencias, por supuesto que ya hay un algo muy valioso que aporta a ese acto educativo. ¿Verdad? Entonces, pues la polémica no es fácil de resolver, vamos a encontrar para una diversidad de términos, discípulo, pupilo, bisoño, discente, alumno, sujeto del aprendizaje, aprendiente, sujeto de la educación y cada uno tiene un sentido. En esta publicación digital que les acabo de comentar, también una de las colegas del proyecto, que es Isabel Díaz del Castillo, se dedicó precisamente a rastrear todos estos conceptos que ustedes ven aquí, cuál es su etimología, cuál es su origen, en qué época se hablaba de cada uno de estos términos y cuál era ese sentido social y educativo del mundo. También se los sugiero porque pues esto nos va a hablar de cómo en diferentes momentos se va dando, otorgando un papel y un lugar en la sociedad a la persona que atiende. ¿Verdad? Bueno, si quieren pasamos a la siguiente. Y bueno, no obstante, yo quisiera ubicar la charla que les voy a dar más que en un contexto histórico, pues en lo que son ya las corrientes educativas más recientes, de dónde viene esta idea de currículo y apropiamente centrado en el aprendiz, pensando que el término currículo, todo lo que son los temas y las discusiones curriculares, pues son ya propias del siglo XX y pues las podemos encontrar, sobre todo, me parece a mí, ubicadas en ese gran parteaguas en el siglo XX, que es el pensamiento de los autores de la escuela nueva. ¿Verdad? En ellos me parece que vamos a encontrar ya toda una argumentación, una discusión afincada en la modernidad, en torno a lo que es esta idea de currículo centrado en el aprendiz, en la educación progresista americana y también, que creo que es una de las influencias más importantes hoy en día, en sus inicios, en una naciente psicología, del aprendizaje y del desarrollo. Me parece que estas son las dos grandes corrientes que se entrecruzan hasta la actualidad para explicar qué es esto del currículo centrado en el aprendiz, para generar una serie de principios y para generar una serie de modelos educativos. Aquí yo les quise ilustrar lo que me parece a mí que son hitos de algunas de las obras más interesantes donde se va configurando a lo largo de este siglo, todo este discurso que nos habla de que la educación se debe centrar en la persona que aprende, en el aprendiz, algunos hablarán del estudiante, algunos hablarán del alumno, pero la discusión está detrás de la idea de que el currículo debe reflejar la forma en que las personas aprenden. ¿Verdad? Ese es el principio básico de lo que es currículo centrado en el aprendiz. Y surge también con la idea de que ese currículo centrado en el aprendiz se llega a contraponer con lo que es el currículo centrado en las disciplinas, centrado en los recortes, muchas veces de ciertos conceptos o de ciertos contenidos, donde la lógica va por la lógica del contenido que hay que enseñar y no la lógica de lo que hace la persona que aprende. Y sobre todo, cuando esa mirada, pues son disciplinas muy fragmentadas que no permiten entender o no permiten dar una progresión a ese aprendizaje del individuo. Y bueno, esto nos va a llevar también y lo vamos a ver en todos estos textos que me parecen, o al menos es la selección de textos que a mí me parecen fundamentales, estoy segura que ustedes tal vez incluirían otros, ¿verdad? que el acento se va a poner precisamente en los métodos activos y experienciales. Entonces, pues está el texto que todo el mundo dice que es el texto originario de esta discusión, que es el de John Dewey, El niño y el currículum, de 1902, el texto de Freinet, que en realidad es un texto que culmina muchos trabajos de la pedagogía Freinet que aparecen ya publicados en los años 40, los años 50, que es este de las invariantes pedagógicas, se publica en el 64 y ahí si nosotros revisamos cada una de esas invariantes pedagógicas, pues están los principios que después se van a recuperar ya en épocas recientes, como los principios del currículo centrado en el aprendiz y por supuesto la lógica de las metodologías que desarrollan en toda la pedagogía Freinet, pues también siguen teniendo una resignificación, me parece a mí muy importante, para dar concreción en el aula a esta propuesta. El texto de Ausbel, su versión original es del 68, es la portada que aparece aquí, de psicología educativa, un punto de vista cognitivo, que abre la discusión de lo que es el aprendizaje significativo, de las diferentes formas de aprender, de que la construcción del sentido y del significado se da solo bajo ciertas condiciones y esas condiciones son en las que se pone un fuerte acento precisamente en el alumno. y otro texto muy importante, que es el de la libertad de aprender, que es el de Carl Rogers, este publicado, fíjense muy cercano al de Ausbel, en el 69, me llama la atención que muchas personas, de repente me comentan que no saben, que Carl Rogers también teorizó en torno a lo que es el aprendizaje significativo, él tenía también toda una explicación sobre aprendizaje significativo y él es el que les digo que algunos mencionan que el término de aprendizaje o enseñanza centrada en el aprendiz se le debería dar a él y precisamente en este texto, por la analogía que hace de terapia centrada en el cliente con educación centrada en el alumno. ¿Verdad? Claro, la visión de él es una visión humanista, se habla mucho de la autorrealización de la persona, se habla mucho de los procesos afectivos, motivacionales, en el caso del aprendizaje, en contraposición a Ausbel que desarrolla más la venta de los procesos de cognición de la persona que aprende. ¿Verdad? Siento que aquí, en la lectura de estos textos, pues ustedes van a encontrar precisamente los orígenes de mucha de esta teorización. ¿No? Me parece muy importante. Bueno, claro, me faltó alguno de los textos de Brunner, el de hacer una teoría de la instrucción, es otro de mis favoritos, y en él ya se da una concreción mayor a cómo se puede, a través del diseño educativo, del diseño instruccional, de las experiencias educativas, precisamente con ese carácter experiencial, ese carácter de reflexión metacognitiva, ese carácter de descubrimiento, ¿sí? En torno al conocimiento, y ese carácter de trabajo colaborativo, pues como una vía para acercarnos ya en la realidad de las aulas al currículo centrado en el aprendiz. Bueno, aquí lo que quisiera comentarles es que me parece que otro de los aspectos que generan, pues igual, estos momentos, estos puntos de inflexión en torno al currículo centrado en el aprendiz, es un documento que se publica en el 97, si quieren lo abrimos, nada más para que lo vean un poco, ¿verdad? Afortunadamente ya saben que hoy en día todo lo podemos acceder a través de las redes, y este se me hace que es otro documento muy importante de la Asociación Psicológica Americana, en el que se hace una, pues eso que llaman los norteamericanos, una task force, que se traduce como fuerza de tarea, porque cuando la traducimos fuerza de tarea no nos dice nada, pero es básicamente esa reunión donde se llama a un grupo de expertos o personas que tienen mucho que decir sobre un ámbito, en este caso se llama a aquellos autores que tenían, pues un trabajo brillante, reconocido, en torno a los temas de aprendizaje, desarrollo, etcétera, para que siendo un análisis de la investigación, que se había publicado ya a lo largo de más de una centuria, y que nos hablaba de cómo aprenden las personas, pues se generaran estos principios que fueran orientadores para las reformas educativas, para el diseño de planes y programas de estudio, para la formación de los profesores, y plantearan precisamente, pues cuáles son esos principios que nos hablan de cómo centrar precisamente en el aprendiz el acto educativo. Ahí ya además hay toda una argumentación que recupera esta idea de que le llamemos aprendiz, no le llamemos niño, no le llamemos estudiante, no le llamemos alumno, para ver esa idea de aprendiz con esta lógica actual de aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida, y de aprendizaje en una multiplicidad de escenarios que no se reducen al espacio escolar tradicional que conocemos, ¿verdad? ¿quiénes ahí lo van a poder encontrar? Y bueno, aquí va a aparecer que la idea centrada en el aprendiz, que me parece que es la que se recupera muchas veces en el tema del currículum, del diseño curricular, cuando se habla de centrado en el aprendiz, viene en una doble perspectiva, por un lado la persona que aprende, ¿verdad? Si queremos hablar de currículum centrado en el aprendiz, la primera tarea, el primer compromiso es conocer a la persona que aprende, ¿verdad? A mí me llama la atención porque cuando hicimos Rosado Rora Padilla y yo el análisis de currículum centrado en el aprendiz para el tema del estado de conocimiento, pues nos llamó la atención que no siempre los proyectos de currículum centrado en el aprendiz vienen acompañados o precedidos de por lo menos algún análisis, algún estudio, un algo que nos permita profundizar en cuáles son las características, cualidades, intereses, prácticas culturales, necesidades, ¿verdad? Situaciones de vida en las que están estas personas que van a ser precisamente aquellos en los que queremos centrar el aprendizaje, ¿verdad? o que muchas veces se toma una mirada muy genérica del aprendiz o una mirada que se queda nada más en esos datos con los que tenemos que justificar personas de tal edad, de tal nivel educativo, de tal grado escolar, tantos hombres, tantas mujeres, tal nivel socioeconómico y hasta ahí. La verdad creo que uno de los retos del currículum centrado en el aprendiz, pues es esto, precisamente conocer, acercarnos al aprendiz, no solo en una mirada unidireccional, sino también en una mirada que permita recuperar la voz de la propia persona que aprende, ¿verdad? Comentar ya desde ahí, desde el proyecto educativo mismo, su agencia y su capacidad de participación en el proyecto educativo, eso voy a tratar de ilustrarlo en algunos de los ejemplos que les quiero presentar en la segunda parte. pero el segundo ámbito o la segunda dimensión de esta perspectiva es los procesos de aprendizaje mismo, la persona que aprende pero los procesos de aprendizaje en que se va a ver inmenso, ¿verdad? Que también muchas veces no tenemos muy claros, estamos desarrollando un proyecto en el que estamos comprometidos según nosotros a que la persona desarrolle lo que quiera, capacidades de pensamiento crítico, ¿verdad? ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Desde qué posicionamiento lo estamos mirando? ¿Con esa persona que aprende en ese momento de su trayecto, de su vida? ¿Qué es lo que esperamos lograr? ¿Qué es lo que podemos trabajar? ¿Cuáles son esos diferentes momentos que pensamos que se transcurran en ese acto educativo? ¿Cuáles serían los mejores recursos, medios educativos, formas de trabajo? ¿Verdad? Entonces, este es otro conocimiento también que va a ser indispensable el conocer acerca de cómo aprenden las personas y de las prácticas de enseñanza más efectivas que permitirían promover lo que siempre queremos. No sé si a ustedes les ha tocado, a mí se me acercan muchas personas a decirme, pues cométeme cuáles son las estrategias más efectivas para motivar a mis alumnos porque veo que entran al aula y no le echan ganas, no les gusta, no quieren, están dispersos, están distraídos. O cómo le hago para que aprendan a escribir pensando y no nada más hagan el copy-paste. O qué hacer para que colaboren porque cuando están trabajando en equipos, pues en realidad se llama equipo pero ahí no hay en realidad un equipo. Cada quien pega su segmento, su partecita y nada más. Bueno, pues ese es otro de los grandes aspectos a los que si no damos atención y no tenemos una comprensión a fondo de lo que son esos procesos que nos van a llevar a aquellas cuestiones que queremos lograr, pues no vamos a poder dar confesión a lo que es el aprendizaje centrado en la aprendiz. ¿Verdad? En el estado de conocimiento de la investigación curricular, también en el ámbito de innovaciones, pues encontramos que ya les comentaba que el currículo centrado en el aprendiz se identifica como una de las principales innovaciones curriculares ya desde los años 90, junto con competencias, flexibilidad curricular, introducción de las tecnologías de la información y comunicación, contenidos transversales, formación en escenarios reales, etcétera, como aquellos modelos que se supone que van a transformar del currículo. ¿Verdad? Y pues yo les preguntaría, más bien ustedes, díganme las excepciones, porque cuando empezamos a analizar lo que eran documentos de base de muchas de las reformas curriculares, desde preescolar, básica, la academia superior, modelos educativos de universidades, les aseguro que en todos y cada uno de ellos se hablaba del currículo centrado en la aprendiz. Como declaración de principios, en todo aparece. Pero conforme vamos viendo el desarrollo de los documentos, su traslado ya a los programas de estudio y ni qué decirles ya a los escenarios de enseñanza, pues parece que se va diluyendo. Se va diluyendo esta idea y esta comprensión de la persona que aprende y esta comprensión de los procesos, los contextos, las situaciones en las que vive y en las que se va a ver inmerso como resultado del proceso educativo no aparece, ¿verdad? De ahí que va a ser muy difícil que esto pueda tener una comprensión. Bueno, aquí yo he tratado de sintetizar, perdón, de una manera muy apretada porque pues no hay tiempo no me alcanzaría para comentar con ustedes la revisión de un corpus de literatura que me día la tarea de hacer de autores que nos hablan precisamente de currículum centrado en el aprendiz. Desde autores que son reconocidos como grandes teóricos del aprendizaje, Brown, por ejemplo, el grupo de Brown, Pálizar, personas que se han dedicado precisamente a currículum centrado en el aprendiz como Macons, documentos que ha generado la UNESCO, reportes de investigación de autores tanto nacionales como en contextos de otros países y lo que encuentro como un denominador para definir y para dar significado a lo que es el currículo centrado en el aprendiz, les podría decir que son estos aspectos, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, con mayor desarrollo o menos desarrollo cuando se habla de que se va a centrar el currículum en el aprendiz con este ideal de acercar el currículum y la experiencia educativa a la lógica de quien aprende, se hablan de cuestiones como las siguientes, primero, la naturaleza del aprendizaje y del desarrollo sin desconocer el contexto en el que ocurre, ¿sí? Ese es un aspecto fundamental. me parece que es el que tal vez aparece en todos y cada uno o por lo menos de los autores que yo revisé incluyendo también lo que es la propuesta de la propia APA que ya les había mencionado y que si nos vamos a la genealogía de autores que realizó la doctora Guadalupe Valdés pues ahí también aparece también con diferentes concepciones cuál es la naturaleza ¿sí? y las características de esos aprendizajes y de ese desarrollo de la persona en su contexto. Otra cuestión que va a ser muy importante los procesos de construcción de conocimiento sobre todo pensando en los diseños curriculares también a partir de bueno yo creo que ahí ya desde los años 70, 80 con el arribo del currículum cognitivo y de la influencia del pensamiento guayetano en la educación ya esta idea del currículum centrado en el aprendiz nos empieza a hablar de los procesos de construcción de conocimiento claro con sus diferentes sentidos probablemente en los años 70, 80 con esa mirada más psicogenética o propia de los enfoques de la psicología cognitiva o de la psicología del aprendizaje estratégico y hoy en día con miradas más sociocomunitivas pero ese también va a ser otro discurso muy importante para definir el currículum centrado en el aprendiz los factores motivacionales emocionales de disposición y de interés por el aprendizaje esto yo me atrevería a decirles con un carácter más reciente porque esa comprensión de que en el acto del aprendizaje va a ser tanto igual de importante igual de trascendente este factor de componente cognitivo o intelectual me parece que es una comprensión más reciente ¿verdad? pero entonces también muchos de los modelos o proyectos lo que buscan es promover la motivación del alumno por aprender y ahí ustedes van a encontrar muchos modelos muchos estudios muchas propuestas de currículum centrado en el aprendiz que pasan por este tema en algunos casos si hay una indagación que nos permite comprender esos mecanismos esos procesos lo que realmente las personas reportan dicen que sucede con estos procesos ¿verdad? pero en otros no necesariamente el pensamiento estratégico cuando yo defino el currículum centrado en el aprendiz en términos de una promoción de estrategias para el aprendizaje y de habilidades del pensamiento cuando les decía el foco de este proyecto que está centrado en la persona pues es que desarrolle su capacidad de pensamiento crítico o que desarrolle su literacidad académica o que desarrolle la capacidad para problematizar y generar soluciones en relación a situaciones de realidad que enfrenta ¿verdad? entonces todo esto lo podríamos acercar a esta idea de fortalecer el pensamiento estratégico de las personas en otros casos se habla de la diversidad el foco es la diversidad centro el currículum en el aprendiz en la medida que atiendo la gran diversidad que representan los aprendices ¿verdad? y ahí también es un ámbito muy interesante con mucha riqueza pero también con mucha complejidad donde puedo hablar de los estilos para aprender de las capacidades para aprender o de las características de mis educandos por ejemplo pues si estoy educando niños o niñas por ejemplo en la enseñanza de las ciencias la idea es de que muchas veces la enseñanza representa una cierta desventaja para las para las chicas y cómo fortalecer para que se desarrollen esas vocaciones hacia la ciencia en las mujeres y no solo en los varones ¿verdad? o los estilos para aprender que sobre eso pues hay toda la literatura que ustedes se puedan imaginar desde lo que les hablan de estilos que están muy vinculados a formas pues que les diré más cercanas a como percibimos el conocimiento y lo procesamos y otras que están más cercanas pues a las pautas educativas con las cuales nos han acercado al conocimiento vamos a encontrar también que otro de los aspectos para darle una lógica a currículum centrado en el aprendiz y que nos acerca ya muchas veces a la influencia educativa del profesor a las interacciones que se van a dar también con nuestros compañeros a la posibilidad de aprender e interactuar con los otros pues también va a estar en este ámbito de la influencia educativa de la colaboración para en otros proyectos eso es lo que le va a dar sentido y lo que nos va a permitir ¿verdad? dar concreción a un currículum centrado en el aprendiz en algunos otros proyectos pues el tema son los factores sociales o los factores culturales o como promover que aquellos aspectos que son propios de la cultura de los educandos no se pierdan ante una mirada hegemónica por ejemplo y que sus formas de interpretar la realidad o sus conocimientos originarios o la mirada en que ven a la naturaleza o prácticas tradicionales que se tienen pues bueno no se pierdan y se atiendan también en torno a esa diversidad de proyectos y bueno otra manera en la que se habla de currículum centrado en el aprendiz nos habla de los escenarios escenarios donde es posible aprender que también marcan la diferencia para poder centrar en necesidades intereses expectativas de los alumnos lo que implica el aprendizaje creo que este tema de escenarios o de lugares que de pensando en como habla Pinar del término cuando habla del término del lugar es un tema también muy interesante porque da la entrada a esa realidad que ya les comentaba yo no solo podemos pensar como único escenario para la educación si central si muy importante si vigente yo creo que vigente durante mucho tiempo todavía el aula en la institución escolar pero hay muchos otros escenarios con gran riqueza en los que deberíamos pensar para centrar el currículo en el aprendiz si ustedes se fijan pues vean toda la diversidad de significados que puede tener el currículo centrado en el aprendiz hay proyectos donde claro no son excluyentes de ninguna manera estas miradas al currículo centrado en el aprendiz y pues pueden coincidir en un mismo proyecto en otros casos bueno la propuesta es centrarse en algún aspecto en particular entonces pues aquí es donde yo concluyo que puede haber una gran diversidad de significados de sentidos de fundamentos y por supuesto no hay una sola mirada para entender lo que es el currículo centrado en el aprendiz lo cual considero que en principio pues es sano verdad me preocuparía más que tuviéramos una mirada muy reductiva de lo que es esta perspectiva educativa pero lo que sí encuentro es que muchas veces no hay la suficiente claridad ni profundidad de que estamos queriendo mencionar por currículo centrado en el aprendiz no hay una declaración de principios en este proyecto o en esta reforma educativa claro queremos un currículo centrado en el aprendiz pero haciendo que desde qué perspectiva tomando postura en torno a qué y por consiguiente siendo congruentes con el modelo educativo y con la forma en que está pensada pues todo el proceso tanto de formación de los profesores como la experiencia educativa la siguiente bueno y aquí me gustaría compartirles a ustedes y a lo mejor por aquí yo empiezo a introducir algunos de esas experiencias que me parece a mí que son experiencias que nos permiten acercarnos precisamente a ese aprendiz ¿verdad? en el programa de licenciatura en psicología en el que yo soy docente pues me toca dar ya se imaginarán ustedes la materia del desarrollo curricular a mí me encanta la asignatura ¿verdad? no tanto a los alumnos que me doy cuenta porque pues muchas veces el tema del currículum lo suelen ver como un tema porque así se les presenta muy técnico muy abstracto muy lejano pero bueno en este proyecto que se llama los estudiantes como actores del currículum que fue una idea que yo introduje a la asignatura que pues es la asignatura que ustedes ya se imaginarán ¿verdad? genérica intercambiable con la que conozcan de desarrollo curricular en las universidades la idea fue pues precisamente retar a los alumnos tú cómo has vivido el currículum en tu institución tú cómo eres un actor ¿sí? importante central en los procesos curriculares analicemos el currículum formal que estás cursando contrastemos con la vivencia que tú has tenido qué es lo que ha sucedido tú cómo te posicionas cuál es tu papel en torno a esa experiencia educativa y aquí lo que quisimos introducir en esta lógica de pensamiento narrativo yo la he fundamentado esas experiencias mucho en el trabajo de Brunner en lo particular sobre pensamiento narrativo que nos dice que es el que nos permite ¿verdad? generar una identidad y que si no pudiéramos contar historias sobre nosotros mismos no pudiéramos hablar de nuestra biografía y de los sucesos que en los que hemos estado inmersos pues no no tendríamos esa identidad ¿verdad? como personas entonces aquí voy a compartir aquí está el link se hicieron unas narrativas digitales con los alumnos ellos comentaban su vivencia en torno al currículum después la tenían que teorizar recuperando alguna categoría curricular currículum nulo currículum oculto docencia en el entorno universitario su relación con el currículum el paso del currículum formal al currículum vivencial etcétera yo elegí un fragmento porque me parece que es un fragmento que nos habla de la voz de los alumnos es solo un pedacito del relato no más porque no nos da tiempo pero quisiera que ustedes lo escucharan en términos de todo esto que les mencioné todo lo que hoy en día se espera como elementos para la innovación educativa y la perspectiva que los alumnos tienen de lo que están viviendo en este caso en la universidad los docentes le temen a la innovación no es de a ti pero a mí me son las cosas nuevas exacto diría que tiene que ver con hacer cosas nuevas si investigación o no son palabras clave en esta facultad ¿cómo te imaginas a nuestros maestros? sin razón todos son venas de ayer a mí a las dudas a explicarte y apoyarte en lo que necesites y no solo eso en materia de innovación puedes explorar un laboratorio bien equipado sobre todo para las prácticas de neuropsicología aceptar los empleados en el 2015 inventados habiendo tantos simuladores y materiales disponibles a la hora sabes siempre que en la facultad se haga un curso de formación docente se estatura todos quieren aprender cómo mejorar cómo ser mejores maestros cómo evaluar lo mejor por exámenes por bien ¿en qué sirvió el tema? aquí impera la innovación auténtica rúbrica de portafolios y proyectos nuestro currículo es por competencia sería una burla que evaluaran de otra forma ¿no crees? alta la realidad necesita mucho de ser así aunque a algunos nos cueste creerlo y a otros estamos aceptando los doctores e investigadores no es garantía de ser un buen maestro muchos de los catedráticos tienen miedo de usar nuevos métodos en fin algunos cursos de actualización deben cerrar porque nadie se inscribe en ellos me atrevo a decir que algunos insisten en los espectáculos se pelean con la tecnología en lugar de hacer la familia y a pesar de que los estén formando para ser competentes ellos continúan evaluando conocimientos los investigadores los investigadores tienen miedo cogerá que los sigan su arrogancia para reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender que no siempre el que sabe más y mejor enseñarlo y que la docencia más que la profesión es un dato que siempre es perceptible y siempre se reinventa un fragmento espero que las personas que están en la parte de atrás lo hayan escuchado yo creo que estaba muy bien el audio pero bueno la idea era compartirles desde la voz de los estudiantes la vivencia en el currículum escogí este fragmento porque me parece que ahí queda muy claro bueno cuál es la expectativa que tienen muchos de los estudiantes actualmente hacia el currículum universitario ellos saben que es un currículum que promete formarlos por competencias que promete introducir tecnologías y métodos educativos de avanzada que promete acercarlos a los escenarios reales donde la idea es innovar prácticas de enseñanza un cambio de mentalidades en la relación pedagógica pero ellos logran precisamente darse cuenta tal vez en que sean los grandes teóricos del currículum de educación de la psicología ni mucho menos pues ver qué tanto dista eso de la realidad el día de ayer se presentaron este y otros videos ya en la versión completa y las sesiones de video educativo en el cine club y claro pues ya viendo en conjunto varios de los proyectos y lo que los alumnos nos dicen pues podemos precisamente a partir de la voz de los estudiantes entender de qué manera ellos están viviendo esto que se llama un currículum centrado en el aprendiz porque efectivamente este proyecto curricular del cual están los alumnos en esta experiencia hablando pues también efectivamente entre las declaraciones de intenciones que tiene nos habla que es un currículum centrado en el aprendiz que es por competencias y que pues introduce todas esas innovaciones curriculares que ya les mencionaba flexible orientado hacia los escenarios reales la formación en la práctica etcétera ¿verdad? entonces pues creo que tendríamos que considerar que muchas veces lo que yo les comento no sabemos esa vivencia del currículum yo como entre otras cosas de este proyecto con los alumnos pues me doy cuenta que para los alumnos aún estando a nivel de la educación superior que uno tal vez pensaría que no o la expectativa sería que no es así la concreción del currículum pasa por la tarea docente puede ser que el proyecto curricular en blanco y negro esté maravilloso esté espléndido pero ya su concreción la vivencia y lo que ellos otorgan de significado y sentido a sus experiencias educativas siempre va a estar con la mediación de las prácticas educativas en la institución y siempre va a estar vinculado a eso que se llama el etos universitario entonces pienso que si no vemos también estos aspectos como aspectos clave para pensar el currículum centrado en el alumno pues termina siendo más que nada pues solo un término y queda en el vacío y ahí en ese sentido bueno me gustaría hacer un comentario sobre la propuesta que hace el doctor Paul de que tendríamos que considerar hoy en día pues que estamos en un momento distinto que tendríamos que pensar en esto que se llama nuevas ecologías del aprendizaje o nuevos escenarios o ambientes para aprender es una analogía pues biologicista si ustedes quieren pero creo que es interesante porque nos marca una serie de ideas para pensar ya en el momento actual habiendo hecho el recorrido que yo intenté hacer para que ustedes vieran que bueno esta idea del currículum centrado en el aprendiz pues no es la idea de hace poco tiempo son pues tejidos discursivos que tienen mucho mucho tiempo de haberse gestado pero que cobran sentido en un momento en un contexto ante una realidad educativa y bueno pues aquí creo que se marcan algunas de esas pautas a considerar por un lado pues esto que les mencionaba una gran diversidad de escenarios y de agentes educativos si hoy en día queremos hablar de currículum centrado en el aprendiz pues tenemos que pensar en esas realidades ¿verdad? pensar que hay muchos agentes educativos no solo reconocidos con el título oficial del docente frente al grupo que tienen una gran influencia educativa y que los escenarios son tantos como los escenarios de vida en los que pueden impulsionar nuestros jóvenes que es muy importante vincular los aprendizajes formales e informales me parece que por mucho tiempo hemos estado pues en una contraposición como peleándonos con esos escenarios de vida y esos aprendizajes de los alumnos fuera de la escuela pensando solo en la beta negativa en la cara B como se dice ¿no? de esa historia y no nos damos cuenta lo que ellos que lo que los alumnos hacen en sus espacios de recreación de tiempo libre de incursión en las tecnologías digitales en esos escenarios a donde a ellos les gusta ir en la música en el consumo cultural que tienen hay una enorme beta para los procesos educativos que esas prácticas sociales culturales que a veces despreciamos o las vemos menores deberían ser objeto de nuestra reflexión para entender que también por ahí pueden ser mínimamente objeto de un análisis crítico por parte de los alumnos para entender el porqué son situaciones que tienen tanta presencia en su vida ¿verdad? ahí sí yo creo que podríamos empezar a fomentar procesos de ese pensamiento crítico que siempre decimos que queremos promover y que nos cuesta tanto consumir ¿verdad? es muy importante también pensar en que hay que entender que hay una serie de competencias de habilidades básicas que son importantes para el momento actual yo lo que encuentro es que no siempre está clara una toma de postura contextuada afincada a la realidad de lo que nosotros estamos viviendo también les puedo afirmar que todos los documentos base de currículum que se revisaron para el estado de conocimiento que se presentó en 2013 todos hablaban de eso del ciudadano del siglo de la globalidad de la sociedad del conocimiento pero era ya un discurso tan hegemónico perdónenme ya como que uno ya sabía lo que venía el informe de la UNESCO lo que dice del ORS etcétera así como que ya ya establecido como cortes y pégues pero una discusión de fondo que además nos llevara a ver esa realidad de cara a nuestra realidad con sus tensiones desaciertos preocupaciones les insisto la cara A y la cara B de esas realidades la verdad que hay muy pocos documentos ¿verdad? son cosas que a veces se asumen ya como una priori o porque la UNESCO dice o porque el B dice o porque X dice los principios son ¿verdad? y considero que para que esto realmente lleve a un currículum centrado en el aprendiz son cuestiones que se tienen que analizar que cuestionar y que poner en contexto otra cuestión muy importante pues es la formación de personas que sean capaces de seguir aprendiendo ¿verdad? de ahí la idea que les comento de algunos autores de utilizar este término de aprendiz alguien que siempre aprende que continúa aprendiendo en distintos contextos a lo largo y a lo ancho de la vida ¿verdad? que es un concepto muy importante hoy en día y que desafortunadamente también en estas experiencias que analizamos con la doctora Rosa Aurora de currículum centrado en el aprendiz solo en algunas en la realidad y en la concreción había claridad en este proceso esta experiencia educativa o este proyecto o este trabajo es muy interesante sí pero ¿qué le deja a las personas como un aprendizaje para continuar para continuar aprendiendo para continuar indagando para extender ese conocimiento a otros ámbitos de la vida mucho más ahora cuando pues todos estamos preocupados por esa caducidad esa inmediatez del conocimiento o esa sobreexposición de niños y jóvenes esa información que muchas veces no estamos seguros si es una información valiosa es una información que tiene eso lo he trabajado mucho aquí precisamente en mi equipo de trabajo que aprender a gestionar a analizar y a filtrar ¿verdad? y eso muchas veces no aparece en esas experiencias va a ser muy importante también que hoy en día fomentemos la participación en comunidades de interés práctica y aprendizaje algunos me han dicho que sienten que eso se contradice con otro de los estos aspectos que hoy en día se habla bueno hay que tender a una fuerte personalización o individualización del aprendizaje dicen sí pero entonces es como al mismo tiempo se quiere una participación tan colaborativa en comunidades de práctica siento que no van a ser aspectos que se van a contraponer si logramos entender cuál es el significado que está detrás de ellos y que es importante que la persona asuma pues el compromiso que identifique esos ámbitos de trabajo en los que quieren impulsionar pero en esos ámbitos de trabajo tiene que haber un fuerte apoyo un fuerte soporte tiene que haber un trabajo de construcción colaborativa del conocimiento y lo que hoy en día se espera es que nuestros aprendizajes van a ser exitosos en la medida en que sean aprendizajes al interior de una comunidad que aprende de una escuela que aprende vinculados a una red de aprendizaje ¿verdad? no es de ninguna manera la apuesta del aprendizaje centrado en el aprendiz esa idea de la persona que a veces sube a meditar ahí en el lugar más solo y apartado del mundo y de repente le aparece una especie de revelación divina y ya se convierte en un sábio en un iluminado ¿verdad? porque eso también he visto como críticas esa mala interpretación de lo que es el currículum centrado en el aprendiz como regresar a esa tarea de una construcción intrasicológica y solitaria creo que esa no es la idea es recuperar tal vez y dar ese balance entre esa discusión que me parece que ha contrapunteado cosas que no deberíamos contrapuntear esos procesos intrasicológicos de la construcción del conocimiento o todos esos procesos de influencia educativa y de interacción con los otros que conducen al aprendizaje bueno y va a ser muy importante a mi me parece sobre eso vamos a ver algunos de los ejemplos pues la presencia de esos escenarios de la virtualidad en los que hoy en día nuestros jóvenes habitan ya en la última encuesta aparece que nuestros niños y jóvenes entre 12 a 23 años más o menos están alrededor de 6 horas al día en el ciberespacio haciendo pues ya todo lo que ustedes se imaginan principalmente actividades de recreación y comunicación pero también actividades que tienen que ver con cuestiones de índole escolar ¿verdad? ya cada vez más horas y simplemente contrasten con las horas que están en la escuela y poco atentos por cierto con las 6 horas que están clavadísimos en las tecnologías pues por qué no utilizar esos recursos como recursos enriquecedores para aprender ¿cuánto me quedan? 3 bueno me hubieran dicho antes bueno más bien quisiera hacerles un comentario y a ver si con eso este más bien vemos algún proyecto ya no vamos a ver más yo les quería compartir algunos de los proyectos y modelos educativos con los que he estado desarrollando con mi grupo precisamente pendientes a toda esta idea de lo que les he comentado de enfoque centrado en el aprendiz están por ejemplo los si te regresas ahora los voy a comentar y luego ya vamos a entrar porque si no no los vamos a ver se los menciono todos y luego ya si me da tiempo entramos a alguno al que ustedes quieran todos están en sitio web sitio web abierto porque la filosofía de estos proyectos es que son proyectos para comunicarse para compartir para interactuar con otros ¿verdad? todos son perfectibles ninguno va a encontrar la perfección de la nada por ejemplo los portafolios aquí este que les traigo este una estudiante de educación normal un portafolio que construye ya en el último semestre de la carrera este fue en un proyecto que dirigió el maestro Ramsés Barroso y son esos portafolios donde ellos dan cuenta de los proyectos educativos que llevan a los escenarios reales que desde mi punto de vista por la manera en que está estructurado si nos va a permitir ver cuáles son esos saberes para la profesión esas competencias esa filosofía docente que esta pues joven joven que está terminando la normal ha logrado consolidar en ese trayecto formativo ¿verdad? otros proyectos que les traje pues tienen que ver con todas esas habilidades para el autoestudio y cuando los propios alumnos son los creadores de los contenidos para aprender son los proyectos que el 2 1 es este que se vincula a un entorno personal para aprender los famosos PLE desarrollado por un estudiante de licenciatura Verónica ella construye el sitio web y ella va haciendo esta tarea doble que les digo la tarea del prosumidor consume contenidos busca contenidos para aprender busca materiales que tengan pues este una solidez una calidad para aprender el área de neurociencias ella está viviendo una situación de que no aprobó los cursos de neurociencias de la licenciatura y entonces ella va construyendo claro todos son proyectos guiados asistidos hay un tutor hay un apoyo verdad les insisto no es me subo a la cumbre del Everest a iluminarme y de repente surge no hay todo un trabajo de apoyo para los alumnos y este sitio a ella le permite pues recuperar toda una serie de recursos videos textos lecturas imágenes simulaciones etcétera para fortalecer su aprendizaje en el ámbito pero también hay una serie de contenidos que ella genera y produce por sí misma entonces crea su entorno para aprender asociado a un ámbito particular y otro proyecto también en el área de neurociencias bajo el formato de una web pues ese fue pensado ya por un grupo de alumnos ese lo coordinó Adolfo Díaz David también en neurociencias no es en gratis neurociencias porque es el área con más complejidad en el currículum en mi facultad el área que históricamente 30 años para atrás y a la fecha es un área con altos índices de reprobación en el currículum anterior y en el que tenemos vigente ¿verdad? por algo será que los alumnos se interesan en esa área y en ese sitio web también construido por los alumnos lo que se genera pues es toda una serie de recursos para apoyar los contenidos curriculares básicos de los cuatro primeros semestres ellos están trabajando yo me atrevo a decir ese currículum nulo esos recursos que no se pensaron no se apoyaron para el currículum básico desde la perspectiva de las necesidades los procesos las características de los alumnos para que puedan trabajar en esos contenidos aquí también les traje para comentar y compartir en esta misma lógica de los entornos personales para aprender porque muchas veces me dicen ay es que eso solo es para universitarios no aquí este es un proyecto que está conduciendo el mundo López también de nuestro grupo Guidel y es su tesis de maestría también con la creación de entornos personales para aprender pero este es con chicos de secundaria si quieres lo comento abre aquí son dos casos Andrea y José Julián nada más para que lo vean igual el reto es el mismo son niños que le derivan al mundo como los niños reprobados los más reprobados de la secundaria los más problemáticos desde el punto de vista de la autoridad y de los docentes los alumnos que tienen que repetir el ciclo y los alumnos que todo mundo presupone o está predispuesto a creer que son chicos con problemas serios para aprender ¿verdad? entonces son alumnos que a él le derivan y con el mundo empiezan a trabajar sus entornos para aprender ellos aunque usted no lo cree porque no es un programa con el apoyo del mundo crean su propio sitio web todos los sitios web ellos son autores del sitio web con apoyo del mundo con sus imágenes sus contenidos etcétera y ellos por ejemplo aquí está haciendo que es la primera actividad en un entorno personal el mapeo de mí mismo ¿quién soy yo? ¿cuáles son mis fortalezas? ¿cuáles son mis debilidades? no solo que tengo que ver el lado malo y la etiquetota que ya me puso la institución niño reprobado con problemas para aprender ¿verdad? más bien queremos que esa no sea la etiqueta que caracterice a la persona ¿qué otras cosas me gustan? ¿qué es lo que yo sé hacer? ¿quiénes son las personas que son importantes? digo son muy sinceros el chef lo que era un año escolar y ahora tengo un par de extraordinarios ¿verdad? pues bueno eso es que es cierto pero fíjense dice estudiante de secundaria y fotógrafa en mis tiempos libres ¿verdad? empiezan a aparecer otras áreas con las que se va a tratar de fortalecer y apoyar a los chicos pues a que vayan creando esos recursos para el autoestudio y vayan logrando habilidades y competencias que les permitan ir superando su trayecto escolar ¿verdad? nos parecen muy importantes esos textos narrativos autobiográficos que pues creo que por mi experiencia y lo que he visto ahora en relatos y demás son la mejor forma de ir aprendiendo esa escritura pensante ahí sí les va a importar la sintaxis ahí sí les va a importar que sea coherente ahí sí les va a importar que esté bien escrito ¿verdad? porque es un texto que tiene un sentido es un texto de escritura auténtica ¿verdad? pues nada más era para que ustedes vieran y fíjense que en todos los chicos incluso en otro proyecto paralelo que está llevando la doctora Elisa Sard con chicos con discapacidad intelectual todos tienen una vida intensa en el mundo virtual ¿verdad? todos tienen su face todos se comunican con otras personas escriben intercambian contenidos entonces todo eso se va a recuperar en estas experiencias para que ellos puedan fortalecer sus habilidades ¿quiénes son las personas significativas? pues para esta chica mi abuelita mi mamá y un profesor que me asesora en todas las materias ¿verdad? los recursos con los que sí me gusta trabajar pues los mapas conceptuales los resúmenes y me apoyo de Wikipedia y el Rincón del Vago ¿verdad? también he encontrado que hay formas de darle un significado más interesante al Rincón del Vago y que sea un trompolín para pasar a otros sitios y no se quede en el Rincón del Vago ¿verdad? porque ese es el reto pero bueno es entrar a no negar ni a desconocer ni a prohibir ni a criticar al niño ¡ay no! horror tú trabajas de Wikipedia y el Rincón del Vago ¡tacho! ¿verdad? bueno es nada más para que vean un poco la idea del proyecto y luego las cosas que ellos van subiendo ¿verdad? los proyectos con los que han participado todos estos proyectos nos han hecho reiterar menos a mí a las personas que estamos en el grupo de trabajo y de investigación pues la importancia de cosas como las que vimos el aprendizaje experiencial el trabajar por proyectos el buscar un sentido un significado al aprendizaje el que todas las personas tienen algún ámbito con el cual se pueden apoyar para fortalecer y desarrollar el aprendizaje a mí me han hecho regresar a leer muchas cosas del Frenet el Frenet recargado para el siglo XXI porque me parece que ahí hay también muchas ideas muy interesantes para repensar experiencias educativas en los diferentes tramos si regresamos a Abraham para ir comentándoles los relatos digitales a partir de la experiencia de relatos digitales como el fragmentito que les presenté construimos un sitio web de nuevo son mis alumnos los que montaron en la página hicimos una recopilación de los relatos que todos plantearon todos son relatos con un sentido educativo participan varios de los alumnos del posgrado de psicología de pedagogía de licenciatura en psicología y de otras áreas y en el sitio que se construyó encuentran ustedes relatos que tratan distintos temas educativos sobre docentes profesores estudiantes muy muy diversos como vean por ejemplo aquí ya los van a ver sentido social de la educación hay uno muy interesante y polémico sobre la evaluación docente muchos se vincularon también a los trabajos de tesis de los alumnos tienen que tener un fundamento en lo educativo porque son personas que se están formando para la educación y también construimos un espacio para que las personas que se quieran acercar puedan construir diseñar sus relatos compartirlos y trabajamos con ellos pues la idea de por qué es importante el pensamiento narrativo por qué es importante el storytelling compartimos vínculo a otros sitios que hay sobre relatos o a sitios donde te enseñan a generar historias ¿verdad? este es otro proyecto con estos proyectos lo que quiero es ilustrarles posibilidades al menos las que yo he encontrado de dar concreción a esa idea del currículo centrado en el alumno y a vincularlo con esas otras innovaciones las competencias los métodos experienciales los temas transversales que ese es otro principio básico en todos los proyectos tienen que ser temas de relevancia en el ámbito de la educación o en el ámbito social ¿verdad? eso es lo que queremos desarrollar en esos proyectos otras posibilidades también que yo he encontrado que son muy enriquecedoras para dar concreción al currículo centrado en el alumno pasa por el tema de los casos de enseñanza con toda la metodología del case method yo siempre les digo porque pues eso me parece importante ya en 1871 se publicó el primer case book en la escuela de derecho de Harvard tampoco es el invento de ayer y de anteayer ¿verdad? ya hay toda una metodología y se ha ido perfeccionando con el paso de las décadas ya hay instituciones pioneras con mucho prestigio en la metodología de casos ahora creo que es nuestra oportunidad de resignificarlo y darle un importante sentido social he visto que ahorita se está retomando mucho en el área de derecho por ejemplo ahora para la formación de los estudiantes de jueces etcétera con la entrada de los casos orales ¿verdad? porque finalmente un caso un caso con estas características lo que nos permite es armar un escenario un ambiente de aprendizaje bajo la lógica de lo que se llama simulación situada un escenario real de lo que la persona vive en su contexto o va a vivir pero aquí está recreado y te permite hacer un análisis y tomar decisiones este por ejemplo que también forma parte de la tesis del maestro Rancés Barroso está dirigido para analizar la situación precisamente de los alumnos que están terminando su formación en la escuela normal que están en el último año que van a iniciar ya su práctica como docentes eso que en la literatura se llama el docente novicio o novato yo les insisto para mí no es peyorativo el término para muchos sí pero yo no le le veo la connotación peyorativa y bueno ahí se plantean varias cuestiones sobre la literatura que nos dice cuáles son los dilemas que enfrenta el joven en ese momento cuáles son aquellos aspectos en que hay que apoyarlo porque van a ser lo que se ha encontrado que le va a representar una gran dificultad en ese primer encuentro ya como profesor en el escenario real etcétera entonces pues se retoma a través de narrativas y situaciones de profesores ¿verdad? y hay toda una serie de tareas para la deliberación el análisis la toma de postura en torno a lo que ahí sucede ¿verdad? y aquí además la situación de una docente en un contexto rural de escuela unitaria y bueno también les quiero compartir otro proyecto que a mí me parece me gusta mucho me gusta mucho y es aquí donde ustedes van a ver más palpable cómo vincular esos escenarios desde lo informal y la vida cotidiana de los alumnos con sus posibilidades de aprender ¿verdad? donde viven nuestros alumnos hoy en día pues en el FACE no sé si ustedes compartan conmigo esa idea ¿qué hacen en el FACE? pues este X ¿verdad? muchas veces cosas que pues uno no le para uno no son trascendentes para ellos son muy importantes pero ¿por qué no recuperar el FACE y las redes sociales? yo con ellos aquí he trabajado son chicos de licenciatura desde lo que es el paradigma de la animación sociocultural que me parece un enfoque muy interesante para trabajar cuestiones de educación comunitaria en esos espacios de recreación y tiempo libre y que hoy en día con el surgimiento de las redes sociales pues como que vienen como anillo al dedo entonces ellos han trabajado una serie de campañas de animación sociocultural invitando sobre todo a población joven a trabajar y discutir temas de actualidad los que ustedes quieran aquí por ejemplo es una campaña de animación que está pensada para trabajar equidad de género en el sentido amplio en la relación de pareja en la vida universitaria en el obviazgo en la cotidianeidad entre los jóvenes pero hay otros que han desarrollado pues con muchos otros intereses ¿qué les diré? por ejemplo algunos han hecho algunas campañas para el no maltrato por ejemplo a los animales otros han trabajado para reivindicar la figura del profesor y analizar críticamente todas esas campañas desde prestigio en los medios de comunicación al gremio docente otros han trabajado temas de diversidad sexual ¿por qué tanto temor? tanto prejuicio hacia la diversidad sexual otros han trabajado cuestiones que tienen que ver por ejemplo con la atención y la relación con personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas el paciente con cáncer el paciente con sida el adulto en la tercera edad en ese papá terminal etcétera ¿verdad? piensen que aquí son temas desde lo psicológico claro en otras profesiones podrán ser temas desde muchas otras perspectivas entonces aquí por ejemplo tienen ya muy muy activo su sitio web y tienen aparte otro sitio que construyeron con recursos para trabajar temas de equidad de gente entonces pues considero que a lo mejor con esta mirada rápida podríamos ver pues posibilidades también para dar concreción a esta idea de enfoque centrado en el alumno y claro analizar qué de esos elementos que yo les planteé son los que se están trabajando como enfoque centrado en el alumno porque no necesariamente son todos los que ahí se enumeraron cada proyecto va a tener un foco particular y ya quisiera cerrar nada más decirles que pues veo un gran reto para el currículum centrado en el alumno primero en la estructura del currículum y el papel del contenido ¿verdad? mientras eso no cambie pensemos otras estructuras curriculares más creativas más innovadoras pues nos va a costar mucho trabajo y no obstante aún así con nuestro currículum que tenemos pues encuentro que hay muchas posibilidades de generar proyectos y formas de trabajo pero si quisiéramos darle una mayor vigencia a realidad y proyección tendríamos que repensar el currículum porque pese a lo que se diga yo siempre considero que seguimos haciéndole el gran honor a nuestro querido don Justo Sierra sigue siendo un currículum en una lógica muy positivista de recorte disciplinar y sobre eso le hemos hecho como dicen mis colegas de biología el injerto de las competencias los contenidos transversales las tecnologías y lo que ustedes quieran simplemente agotando más nuestro currículum de por sí que es ciclopédico nuestra mirada hacia el aprendizaje claro hay muchos muchos textos más de una centuria ya les decía de investigación sobre el aprendizaje pero estoy convencida que todavía hay mucho mucho que tenemos que aprender sobre el aprender ¿verdad? nuevos escenarios nuevas formas de aprender nuevos procesos muchas incógnitas para poder acompañar y tener ese conocimiento tanto de la persona que aprende como de los procesos que lo llevan a aprender mucho más de frente a estas nuevas realidades la tarea docente ¿sí? ese es otro aspecto muy importante que si bien ustedes vieron que muchos de estos experiencias apuntan también a una mayor agencia del alumno a un mayor protagonismo eso ya se veía desde autores como Reyes en el 2000 ellos decían el cambio va a ser que el alumno va a empezar a formar parte de los equipos de diseño educativo y él va a ser diseñador van a ver del currículum y de la enseñanza tal vez no entendíamos tanto la idea de este autor hasta que estamos viendo pues todos estos entornos y estos espacios con ese papel protagónico donde contenidos materiales recursos son diseñados por el mismo alumno ah pero el alumno les insisto no lo vean como alguien que se fue a la ermita o al monte y se sintió de repente inspirado ahí es donde yo sigo viendo un papel muy importante de una diversidad de personas que acompañan esos aprendizajes incluidos pues claro lo que somos nosotros los docentes la idea de la responsabilidad por el aprendizaje si no apostamos a trabajar estos saberes valores actitudes formas de actuar en los alumnos lo que los psicólogos llamamos la autorregulación la metacognición en los estudiantes poco vamos a lograr porque ese papel protagónico y esa agencia fuerte que esperamos en el currículo centrado en el aprendiz no se puede lograr si no es un alumno fortalecido con conciencia con compromiso con estrategias para esos procesos tan complejos de autogestión y de agencia ¿verdad? eso es otra apuesta importante otro pues propósitos y procesos de evaluación yo he visto que muchos de estos proyectos que son maravillosos pues de repente caen en el vacío o pierden su importancia ante la realidad de que ha volvido tu portafolio pero solo es el 10% de la evaluación el 90% es el examen departamental lo vi en una experiencia en medicina que bueno casi me desmayo porque era un portafolio magnífico exigente y pues si cuesta el 10% mejor le han puesto a mi examen ¿verdad? o yo eso haría como algo para que les digo francamente y toda esa forma de evaluar que no valora que no apoya que no retroalimenta pues me sigue pareciendo algo preocupante ¿verdad? todos esos aprendizos para comentar de lo que los chicos van logrando y los ejemplos que hemos visto díganme ustedes si los podríamos resolver o identificar con una prueba de adopción o con algo declarativo de información tenemos que construir otros escenarios de evaluación y bueno finalmente pues esto lo mencionan varios autores mientras no cambiemos esa idea de balance de poder que se da a la institución educativa pues esto también el currículum centrado en el aprendiz seguir haciendo un ideal muy bonito pero no una realidad ¿verdad? los actores del currículum tienen que tener un papel más importante un peso más importante tienen que ser escuchados los alumnos tienen que ser escuchados tienen que tener una presencia yo me pongo a pensar toda esa serie de videos que hicimos en los alumnos como autores del currículo lo tomarán en cuenta las autoridades de la institución les será relevante ahorita que están pensando cambiar el plan curricular o se contentarán con las ya tan traídas y llevadas escalas Likert que pues exploran sí y exploran no y finalmente pues pareciera ser que solo te pido una opinión pero no un papel mucho más protagónico en la toma de decisiones de los proyectos educativos bueno pues aquí si ya termino porque bueno muchas gracias Frida me agradecemos comentando aquí alguien me dice que si conozco cuál es el acercamiento y la metodología de la UAM Xochimilco y cómo rescatan ellos el currículum centrado en el aprendiz bueno claro por supuesto que lo conozco ya eso no fue algo que yo desarrollé aquí en la exposición pero por supuesto que hay toda una serie de modelos educativos y de experiencias muy valiosas en nuestro contexto educativo y claro la UAM Xochimilco es reconocido como uno de los proyectos más interesantes que se acercan a currículum centrado en el aprendiz y la gran virtud que tiene es que en su momento pues habla del aprendiz en el nivel de educación superior porque hay experiencias antecedentes en básica pues podríamos haber relatado varias pero esto es una experiencia reconocida y valorada todo lo que cabe dice trabajo con medida de indagación recuperando la voz e interés del aprendiz y la construcción para problematizar las situaciones sobre lo que intenta reconstruir qué cambiar me preguntan bueno pues es que y aparte me dicen qué diría sobre el currículum duro e impuesto que no recupera lo que usted expone bueno pues tal vez inicio con esto pues qué diría pues me parece que sigue siendo un sinsentido en torno a lo que es la visión de currículum centrado en el aprendiz porque si ustedes se fijan sus premisas pues contradicen un currículum donde no se tome en cuenta a los factores de la educación donde no hay esa mirada ni ese acercamiento a comprender quién es la persona que aprende quién es la persona que le enseña cuáles son las condiciones del contexto donde se está dando el proceso educativo y donde se desconocen toda esa serie de procesos y situaciones entonces claro por supuesto que esto no funcionaría lo cual no quiere decir bueno desde mi punto de vista no sé ustedes que piensen que tendríamos que hacer que en cada espacio educativo cada centro cada escuela cada quien inventa su currículum me parecería más sensato esa idea de un currículum pensado en diferentes niveles de concreción como en algún momento lo ha planteado el propio César Paul claro una base de conocimientos que consideremos que sea importante pero esa posibilidad de darle una flexibilidad una diversificación lo comenté aquí por un conjunto de tramos formativos donde podamos identificar situaciones problemas espacios de formación que ya se vayan acortando a esas realidades a esas situaciones a esos aprendices y eso pues sí que creo que podría dar la posibilidad del currículum centrado en el aprendiz ahora les comentaré que los ejemplos que yo les puse pues están sobre el currículum oficial ya no lo mencioné en detalle pero en todos y cada uno de ellos nos podemos meter a rastrear y todos están alineados al currículum que además es en la palabra fíjense si se utiliza técnicamente el proyecto está o no está alineado al currículum el de neurociencia recupera la base del conocimiento que se espera en los cuatro semestres básicos de la carrera imagínense si no lo hiciéramos así pues es lo que ellos tienen que aprender y además es lo que les va a permitir ir avanzando en su trayecto formativo lo que cambia mucho es la apuesta educativa las actividades los materiales los recursos la lógica del trabajo el acompañamiento el papel protagónico del alumno ¿verdad? nuevas formas de entender el escenario educativo entonces pues pienso que incluso perdónenme que lo diga a veces con ese currículum que no estamos muy de acuerdo con él podemos hacer muchas cosas distintas y luego en este otro donde me dicen que cambiar en el trabajo en la comunidad de indagación recuperando la voz de interés del aprendiz bueno pues para poder comentarles algo tendría que conocer más a fondo el proyecto ¿verdad? y bueno también no sé si yo debería ser la que les diga que cambiar eso más me sería un trabajo en todo caso de conversar y si algo que yo pudiera decirles fuera de interés bueno tomarlo en cuenta y si no no pero simplemente pienso que tal vez sobre las bases de lo que aquí se planteó pues los principios serían esos habría que cambiar aquello donde nos demos cuenta que no estamos recuperando ni entendiendo las características las cualidades la visión la cultura las necesidades de la persona que aprende que no estamos entendiendo los procesos por los que transita y por ende no estamos logrando encontrar aquellos recursos o experiencias educativas que le van a resultar significativas o si estamos viendo que el gran problema es el foco de nuestra evaluación preciosa la comunidad de indagación pero a la hora en que se transita a lo que tiene que ser ya la parte valorativa pues esto se pierde un toma compresión o a lo mejor la experiencia es muy enriquecedora pero nos damos cuenta que lo que nos falta es un trabajo más intenso más profundidad con los propios profesores no lo sé habría que ver qué es lo que ahí está creo que también he tratado de expresar pues esta mirada como una mirada de trabajo sistémico ¿verdad? porque hablar de cultura centrada en el aprendiz no es abstraer el acto educativo y decir solo el alumno existe y todo lo demás hago a un lado el foco el centro lo último la meta última tal vez en nuestra experiencia educativa pues son nuestros alumnos en su desarrollo como personas como actores sociales como personas que van a continuar en su formación académica eso sí es cierto pero eso no implica no reconocer todos esos otros aspectos del sistema en que se en el zona bueno tres aspectos clave que el docente debe reunir para trabajar centrado en el aprendiz ay pues miren es que son muchas tal vez si me preguntaran pues creo que vuelvo a lo mismo tal vez ya me voy a sonar muy repetitiva primero pues tener claro quién es nuestro aprendiz ¿verdad? y se los reitero porque es lo que me he dado cuenta que en muchos de los proyectos de las reformas curriculares de los documentos base se habla de centrado en el aprendiz pero no está caracterizado ni comprendido quién es ese aprendiz ¿verdad? más allá de lo que les decía edad género universos económicos lugar de procedencia o universos económicos de los papás y ya ¿verdad? o promedio académico antecedente son datos relevantes pero de ninguna manera considero que sean suficientes ¿verdad? sería realmente conocer a los alumnos involucrar a los alumnos me parece que eso es sumamente importante tal vez bueno claro siempre se dice hay que dominar la materia que se enseña y la didáctica o los enfoques educativos de lo que se enseña yo aquí me doy cuenta que me vuelvo a convencer de que el núcleo eje de estos trabajos pues sí es generar toda una serie de proyectos en un sentido amplio tal vez si me dijeran algún recurso didáctico a trabajar pues yo pensaría esto ¿no? conocer a los alumnos saber trabajar en un verdadero sentido por proyectos educativos repensar los temas de evaluación y conducir el trabajo pues en esa comunidad de interacción de dinámica de trabajo conjunto eso para mí sería clave para que estos proyectos puedan llegar a un acuerdo la mediación de la tecnología es muy importante a mí me parece que es sumamente favorable pero no la veo como tiene en sí misma ¿verdad? si se sabe utilizar inteligentemente excelente y si no o si no se tiene o si los recursos no nos van a permitir pues se pueden encontrar otras vías bueno miren desafortunadamente ya hay tiempo excesivo le entrego a la doctora todas sus preguntas sus felicitaciones sus comentarios ya no hay tiempo hay otra actividad le agradecemos muchísimo a la doctora es su participación y un abrazo que es también un abrazo bueno para terminar de agradecer a nuestra conferencista su participación hacemos entrega de parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa de una constancia por haber impartido la conferencia magistral en un currículo centrado en el aprendiz retos y sentidos actuales gracias 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 a la doctora